Voy buscando algún camello pa' pillarles pit Solo tengo tres dalegos, medio gramo para mí Voy buscando algún camello pa' pillarles pit Voy buscando algún camello pa' pillarles pit Que bonita es la vida si sabes vivirla Voy buscando algún camello pa' pillarles pit Solo tengo tres dalegos, medio gramo para mí Voy buscando algún camello pa' pillarles pit Voy buscando algún camello pa' pillarles pit Voy buscando algún camello pa' pillarles pit Voy buscando algún camello, pa' pillarle speech. Solo tengo tres talegas, medio gramo para mí. He encontrado uno de ellos, no me quiere servir. Si solo hay una papela, piensa un poco en mi copón.